Vamos a dar un aplauso al Señor, es un Dios bueno Hemos estado adorando a Dios y dando alabanza al Señor Y en el cielo están adorando todo el tiempo 24 horas al día Y cuando nosotros estamos adorando a Dios La atmósfera del cielo entra en la tierra Entra en la tierra, entra en su casa, entra en su vida Vamos a hablar un poquito de alabanza Pero la guerra para su alabanza Porque he visto gente que está endemoniada Y cuando estamos alabando a veces los demonios No se pueden aguantar, gritan Porque cuando estamos alabando la presencia de Dios Entra en lugar, la luz de Dios entra en lugar El poder de Dios entra en lugar, amén Te damos gracias Señor por este día que nos ha dado Señor Para alabar su nombre Señor El nombre es más alto, más poderoso en el mundo Te damos gracias Señor que no hay un nombre Un nombre más grande que su nombre, más poderoso Que su nombre es un nombre que sana Es un nombre que resucita a los muertos Señor Es el nombre que podemos encontrar Vida eterna, sanidad Señor Libertad Señor Te damos toda la honra y la gloria Señor Eres un Dios bueno, eres un Dios santo En el nombre de Cristo Úsame Señor para predicar su palabra este día En el nombre de Cristo oramos, amén La guerra No vamos a coger mucho tiempo pero vamos a aprender ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios? Y también tenemos que saber las promesas de Dios Porque es una guerra de su fe Y si cuando tienes un problema Pero tienes que no mirar el problema Pero tienes que mirar la palabra de Dios Y las promesas de Dios Y tienes que declarar la palabra de Dios En sus problemas o cuando tienes una guerra La guerra por su oración y alabanza Juan 4 24 dice Dios es espíritu Dios es espíritu no su nombre Es espíritu Si queremos hablar o conectar con Dios Tenemos que hacerlo en el espíritu No en la carne No en la carne, en el espíritu Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo en espíritu Si vamos a adorar a Dios Lo tenemos que hacer en el espíritu No en la carne No en nuestra mente Emociones Lo tenemos que hacer Tenemos que adorar a Dios En el espíritu, amén Porque si lo hacemos en la carne Cuando todo está bien Adoramos a Dios Pero cualquier religioso Puede adorar a Dios Cuando todo está bien Pero hay Ellos que adoran En espíritu y verdad No importa en lo bueno En lo malo Todavía están adorando Y dando gracia a Dios En espíritu y verdad Adorar quiere decir esto Glorificar a Dios Exaltar a Dios Amar a Dios Cuando estamos cantando Estamos amando a Dios Estamos glorificando a Dios Estamos dando respeto Y rendir honor a Dios Cuando, como adoramos Adoramos con gritos de alegría Vamos a dar un grito de alegría Al Señor Con danza ¿Alguien quiere danza? No Con canciones de gratitud Con nuestro cuerpo En todo lugar En la iglesia En aire libre Con instrumentos En lo bueno En lo malo Con declaraciones de fe Engrandecer Y declarar Los atributos Atributos De Dios Eso es como Adoramos a Dios ¿Qué pasa cuando Adoramos a Dios? Número uno Dios se sienta Como rey En nuestras alabanzas Él se sienta Como rey En Salmos 22 3 dice Sin embargo Tú eres santo Tú estás sentado Como rey Y tu trono Son las alabanzas Que Te rinde Israel ¿Qué quiere decir esto? Hay un trono Adonde hay alabanza Y cuando Y la alabanza Es el trono Si no hay alabanza No hay un trono En la iglesia No hay un trono En su vida Pero cuando Hay un trono Él se sienta Él se sienta Como rey Como todopoderoso Y cuando Estamos adorando Adorando a Dios Adonde Él se sienta Como rey Él manda Él domina Él cambia La atmósfera En la tierra Como está En el cielo Él hace Milagros Endereza Limpia Conquista Sana Libera Prospera Llena Nos llena Con amor Con su amor Y su presencia Adonde hay alabanza Hay amor Adonde hay alabanza Hay el poder Adonde hay alabanza Hay milagros Porque la presencia De Dios Está ahí Adonde hay alabanza Los demonios Se huyen Gente se salvan Derrota Se cambia En victoria Si no hay alabanza No hay un trono Para que Cristo Se sienta Eso es porque Tenemos una guerra Porque el diablo Ya sabe Si no hay Alabanza O no adoran A Dios En espíritu Y verdad No hay un trono No podemos dejar Que nuestros problemas Gentes A veces fallamos Pero no podemos dejar Que gentes A donde fallamos O cualquier cosa Demonios Diablos No podemos Que ellos Las cosas Vencen Nuestra adoración Porque el poder De Dios Está Adonde la gente Están adorando A Dios En Como dice Que dice En Espíritu Y en verdad La segunda cosa Que pasa Cuando adoramos A Dios Dios nos bendice Con provisión Y sanidad Tenemos que saber Esto En el cielo No hay pobreza En el cielo No hay No hay Enfermedad En el cielo No No hay Gentes Que están En cadenas De adicción En el cielo No hay Temor En el cielo Hay paz En el cielo Todos Están libres En el cielo Todos Están sanos Pero cuando Adoramos A Dios En espíritu Y verdad Esto que pasa Como está En el cielo Ahora está En la tierra Eso es porque Si alguien Alguien está En cadenas Hoy De adicción El poder Como está En el cielo Dios Lo quiere Dar Se lo quiere Dar aquí En la tierra Aquí hay libertad Aquí hay sanidad Aquí hay salvación Aquí hay gozo Aquí hay paz Porque sirvemos Un Dios De gozo De paz Y cuando adoramos A Dios Como está En el cielo Está aquí Está aquí En la tierra Y el diablo Ya sabe Eso Él ya sabe Que si Conquista Nuestra Adoración Y alabanza No hay poder No hay poder No es que No podemos Tener poder Es que Nadie Está Adorando A Dios Como está En el cielo Mira la palabra Éxodo Éxodo Yo predico Como tres Veces al año En español ¿Verdad? Y los otros Trescientos Cincuenta Diez Por ahí Hablo inglés Es un milagro Que estoy predicando En español Te lo estoy diciendo Es un milagro Para mí Yo Yo ni sé Cómo aprendí Español Porque en mi casa No estaban hablando Español Cuando yo Tenía cinco años Nada más Hablamos inglés Y Estoy aquí Predicando Yo no sé Cómo A veces Ni puedo hablar Con ustedes Nada más Hola Pero Cuando usted Dice sí Al Señor Yo no estoy Diciendo Que yo puedo Pero yo puedo Yo sé esto Él puede Es el Espíritu Santo Él nada más Necesita Alguien Que diga Sí Señor Si quieres Usar a alguien Úsame Señor Yo lo hago Pero yo sé esto Adoro Voy a adorar Adorar a Dios Mira que dice Adora Mira que dice La palabra Adora El Señor Tu Dios Es un mandamiento Adora Al Señor Tu Dios Si estamos Vivo En Cristo Debemos Tener Una Alabanza Que enseña Que estamos Vivos No somos Religiosos Los religiosos No pueden Adorar Porque no tienen Una relación No están llenos Del Espíritu Santo Tienen religión Pero adora Adora usted Al Señor Tu Dios Si Cristo Es su Señor Debes de tener Una Una alabanza En su corazón Como Como un río De agua viva Aleluya Otra vez Aleluya Una vez más Aleluya Ahora estamos hablando Adora al Señor Tu Dios Y Él Promesa Bendice 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 Será Tu pan Y tu agua Provisión Provisión Va a bendecir Tu dinero Amén Tu ser Tu alma Te va a dar Te va a dar Vida Amén Que viene Con adoración Y alabanza Bendición Lo debemos Hacer otra vez Un concierto Un concierto Más Alabanza Porque ahora Estamos entendiendo Como está Que está pasando Aquí Porque el diablo Quiere Vencer Su alabanza Porque Él sabe Si no estás Alabando A Dios Con fe En el Espíritu Bendice No vas a tener Las bendiciones Que necesitas Con Cristo Eso si se puede Con el Espíritu Santo Nada es Imposible Amén Dios es Que salva Que puede salvar Su esposo Sus hijos Él es el único Que te puede liberar Él es el único Que te puede dar Vida eterna Él es el único Que te puede perdonar De todos sus pecados Es un Dios De amor Y Él quiere Él quiere Su pueblo Que Que se ve Esto Yo sirvo Un Dios Bueno Y le doy Alabanza Pero mira Dice Le bendice Con Bendice Bendicirá Su pan Y tu agua Y apartaré De ustedes Toda Enfermedad Wow Que está diciendo La promesa De Dios Hay bendición También En alabanza Y adorar A Dios Y una De las bendiciones Es sanidad Que dice Yo apartaré Tú De ustedes Toda enfermedad Wow Hay alguien Que está enfermo Hoy Ok Vamos a orar Por usted En el nombre Ya adoramos El poder De Dios Está aquí La sanidad Ya está aquí En el nombre De Cristo Te damos Gracias Señor Yo no soy El sanador Usted es el sanador Por sus llagas Ya está sano En el nombre De Cristo Su presencia Está aquí Haga un milagro En su hijo Este día Este momento Te damos Gracias Por su sanidad En el nombre De Cristo Sea sano Lo estás recibiendo Ahí Lo estás recibiendo Ahí Lo estás recibiendo Ahí Te estoy diciendo El poder Para sanar El poder Por provisión Está aquí Para ti Porque el Espíritu Santo Está aquí Vamos a dar Un aplauso Al Señor Vamos a adorar Al Señor Vamos a dar Una alabanza Al Señor Cristo vive Resucitó De los muertos Está aquí Aleluya A veces Están pensando Pero Pero no me siento No me siento Bien No quiero adorar No me siento Bien Tengo problemas Con mi esposo Que está aquí Yo estaba Enamorado Con él Pero hoy no ¿Cómo puedo Adorar Con un diablo? ¿Cómo? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Canta Y no llores Pero Si Si no puedes Adorar En lo malo Con los malos En la tiniebla Con la enfermedad Cuando Nada Se ve Se ve bien Nada más Tienes las promesas De Dios Si no puedes Adorar así No tienes La fe Para recibir La bendición Tienes que Adorar a Dios Cuando Todos Nada más Mal Están Lo peor Pero Cuando Adoras A Dios Así Estás Adorando En espíritu Y es Una Es Una Adoración Verdad Porque Como te dije Cualquier Religioso Puede Adorar A Dios Cuando Todo Está Bien ¿Quién No? Es fácil Compré Un carro Aleluya Dios es bueno Mira Facebook Unos retratos Tengo un novio Nuevo Aleluya Dios es Está bien Está bien Puedes Adorar A Dios Y dar Alabanza Por su Nuevo A mi Soy novio Nuevo Pero Si nada más Alabas ahí Y no Alabas por el Señor Que te salvó Y te perdonó De todo Pecado Y te dio Vida Eterna No es Un Alabanza En verdad Y espíritu Es carne Y no hay Bendición A veces Tenemos que Dar una Alabanza En sacrificio No me Siento Bien No me Siento No Esa Canción No me Gusta Porque No Tocan una Canción Que me Tiene que Mover Un mariachi Por ahí O un Salsa Pero No me Está Moviendo Esta Alabanza No es Para ti Estamos Alabando A Dios La canción Es para Él Y cuando Cantamos Para Él Hay un Trono En ese Lugar Donde Él Se sienta Y domina Y endereza Y sana Y libera Aleluya A veces El equipo De alabanza Toca Canciones Que nadie Le gusta A veces Miramos La alabanza El equipo De alabanza Como estamos Oyendo En radio Y lo Queremos Cambiar Y por qué Porque Dios Está Buscando Alabanza Adoración En espíritu Y verdad Amén Yo tengo Yo tengo Una esposa Que hemos Estado Casado Por 35 Años Yo tengo Como 36 Años Pero Yo amo Mi esposa Hoy Se mira Muy bonita Pero también Amo Mi esposa Sin Sin Es la Mima Cosa Porque El amor Que yo Tengo Para ella No es Un amor De mis Ojos Es un amor De mi Corazón Y si usted Ama a Dios Y tienes Una relación Con Dios No es Un amor Revista Es un amor De tu corazón Porque Dios Te cambió Y amas A Dios Vamos a Dar Una alabanza Al Señor Que salva Que te ama Él te amó Y murió Para sus pecados Cuando eras Estabas Pecando Él te ama Cuando nadie En su familia Te ama De abandonar Sí Lo hicieron Todos se fueron Todos sus amigos Ya se fueron Pero Dios Todavía está aquí Y está diciendo Yo te amo Hijo Yo tengo un plan Para su vida Yo te perdono Yo te doy una vida Nueva Yo morí Para sus pecados Para que puedas Tener vida eterna Y tener el gozo Del Señor Y el paz Del Señor La vida Que Cristo Da Es una vida De abundancia No lo puedes Encontrar En un trago No lo puedes Encontrar En Una mujer En un hombre Una Una droga La única El único sitio Que puedes encontrar El paz El Dios Del paz Y gozo De Dios Y vida eterna Es en una persona Y es en el nombre De esa persona Es el único Que puedes llamar Para ser salvo Es el nombre De Cristo Es el único Que murió Y resucitó De los muertos Cristo Vive Y la última Tengo Tres puntos ¿Qué pasa Cuando adoramos A Dios? Uno Se sienta Como Dios se sienta Como Rey En nuestras Salavanzas Hay un trono Me puedo sentar En ese servicio Porque hay Adoración De espíritu Y verdad Amén Gritos Aplausos Vamos a dar un aplauso Al Señor Danzamos Amén Cantamos Y el tercer Cosa que pasa Gente Se salvan Ellos van A tener Una experiencia Con Dios Nuestras Alabanzas Tiene el poder De transformar Un corazón Y llenarlo Con fe En Cristo Las Canciones Que cantamos A Dios Hay poder Para salvar Hay poder Para liberar Una canción De alabanza De un corazón Verdadero El poder Ellos están mirando ¿Qué es eso? Yo sé que ellos Tienen Los mismos problemas Que yo tengo Y todavía Tienen una sonrisa ¿Cómo? A veces Ellos están Peor es que Yo estoy ¿Qué está pasando? Están gritando Están gozando Están dando Están glorificando A Dios ¿Qué está pasando? No lo puedo Entender No lo puede Entender Porque El gozo Y la alabanza No viene De afuera El gozo Y la alabanza Viene de adentro Aleluya Y que está Adentro Cambia Que está Afuera En el nombre De Cristo Cuando ellos Ven Uno Que alaba Alaba Al Señor En espíritu Y verdad Ellos Ven La gloria De Dios Y a veces Te están Mirando Cuando estás Yendo Por una Prueba Vamos a ver Si es Real Cuando Cuando Mi hija Cuando tenía Cuatro años Tenía cáncer Hay mucha Gente que Ha estado Hablando Y predicando La palabra De Dios En mi trabajo Cuando estaba Trabajando Y no me Estaban Oyendo Pero cuando Mi hija Estaba En el hospital Con cáncer Y todavía Tenía un gozo Y todavía Estaba Alabando A Dios Ellos Estaban Mirando Me estaban Diciendo ¿Cómo? Y le dije Es el paz De Dios Es la fortaleza De Dios Y gentes Me estaban Ora por mí Yo quiero La salvación Yo quiero La vida Que usted Tiene Y en ese Tiempo En mi Trabajo Casi Todo Lugar Se salvaron Porque todavía Estaba Alabando A Dios En una Prueba Amén Alabando Una prueba Pero dice Esto Salmos 43 Puso En mis labios Un cántico Nuevo Puso En mis labios Un cántico Nuevo No vamos A ver Una victoria No vamos A ver Milagros Si estamos Nos estamos Quejando Cuando Nos estamos Quejando Eso Atrae Un trono Para el Diablo Para robar Matar Y destruir Pero cuando Estamos Alabando A Dios Hay un Trono Para Dios Que se pueda Sentar En mi Vida Y yo sé Esto Él está En control Él Manda Él va Él va A enderezar Todo Que no Está Derecho Es mi Rey Yo no Tengo Confianza En mí Yo no Tengo Confianza En otra Persona Yo tengo Confianza En mi Rey El Rey El Creador De todo El mundo Está aquí Entronado Mi Trabajo Es Adorar Y alabar Al Señor Los milagros Él hace Puso En mis Labios Un cántico Nuevo Un himno De alabanza A nuestro Dios Cuando Dios Quiere hacer Algo nuevo En su vida Te da Una canción De alabanza A donde Él puede Sentar Y hacer Algo Nuevo En su Vida Al ver Esto Mira Mira Muchos Tuvieron Miedo Y pusieron Su Confianza En el Señor A ver Que Una canción Una canción Pero la Canción Viene con El poder De Dios La bendición De Dios Y la gente Se están Mirando Pero no Están Mirando Lo Material 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 Ok Están Mirando La Gloria ¿Qué es Esto? Están Orando Y dice Y pusieron Su confianza En el Señor Lo voy a Terminar con Esto Mi Mamá Ella Tiene Como Unos 24 Años Por ahí Ella Se salvó En una Iglesia Pero Ella me Dijo Cómo Se salvó Ella Oye Una Predicación Pero Era una Canción Y cuando Ella Oye Esta Canción El Espíritu Santo Le tocó Y de ese Día Y Ella andó Adelante Y entregó Su vida A Cristo Era una Canción Muy Fácil Ella me Dijo La Canción Me Cantó La Canción La Canción Todavía Es algo Que era Preciosa Para ella Porque Esa Canción Era la Canción Que Le Tocó Su Corazón Y Ella En ese Cuando La Canción Cuando Ella Estaba Cantando La Canción Mi Mamá El Espíritu Santo Le Tocó Y Mi Mamá Se Salvó Con Una Canción Y La Canción Era Esta Le Voy Cantar Fácil Dime Tú Dónde Estás Parado Dime Tú Dónde Estás Parado Dime Tú Dónde Estás Parado En La Arena En La Arena No Te Pares Párate 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 En La Roca Párate Párate En La Roca En La Arena En La Arena No Te Pares Párate Párate En La Roca Párate Párate En La Roca Párate Párate En La Roca En la arena, en la arena no te pares Y cuando se terminó esa canción mi mamá fue al frente y entregó su vida Pero entregó su vida pero ella no sabía que iba a tener un pastor Dos pastores, dos hijos que están pastoreando Estamos viendo miles de personas encontrar a Cristo como Salvador Y empezó con una alabanza, vamos a dar una alabanza al Señor Es un Dios bueno, es un Dios santo, aleluya Vamos a ponernos de pie, aleluya Tengo parte dos, uno de esos diez Una mirada, la próxima predicación Una mirada en la guerra por su alabanza Vamos a mirar, gente vamos a, no hoy Pero unos de esos días Pero te voy a decir esto, Dios te ama Nosotros te amamos también con el amor de Dios Y cuando alabamos a Dios nos llenamos de Dios Nos llenamos de Dios Y damos aplausos para muchas cosas Pero si puedes, si Dios cambia su corazón Él te va a dar una canción para Él Y antes que encontramos, cantamos muchas canciones Pero son canciones para nuestra carne Por las canciones que cantamos a Dios El Espíritu Santo está ahí Nos refresca, nos sana, nos da su paz Es real el Espíritu de Dios Puedes tener una relación con Dios En verdad Nadie me puede convencer que no hay Dios Lo conozco Es mi amigo Es mi Señor He visto tantos milagros Con el poder de Dios Nada es imposible con Dios Nada La única cosa que Dios no puede hacer No te va a enforzar A entregar su vida Usted te puede quedar con sus pecados Con su decepción Con la depresión Con el temor Te puedes quedar así O puedes decir Quiero un cambio Quiero una vida nueva Quiero una vida de abundancia Y Él te ayuda Y Él tiene un buen plan para su vida Mejor que usted puede pensar Cuando mi esposa vino al Señor Ella vino cuando tenía unos 20 años por ahí Y su familia Todas sus familias estaban tomando Y todos se murieron Todos sus hermanos Y yo pensé Ella tiene unos 3 o 4 hermanos Pero todos se murieron Tomando Y la mamá de ella también Y se entregó a su vida a Cristo Cuando oyó un mensaje como este Y Dios Le perdonó de sus pecados Y le dio a mi esposa Una vida nueva Y un plan de abundancia Que ella ni pensaba Ella no sabía que iba a ser Una pastora conmigo De una iglesia No sabíamos que íbamos a tener 5 niñas Que todos están adorando a Dios Y alabando a Dios No sabíamos No sabíamos nada Pero te puedo decir esto Si entregas su vida Él te puede liberar Él te puede dar una vida nueva Es su decisión Y si estás aquí en este lugar De encontrar el problema Que tenía cáncer En su estómago Y su pecho Fue el doctor Porque tenía un dolor En su estómago Y el doctor Nos dijo Él tiene Unos días Quizá una semana Podían hacer una operación Pero mi padre dijo No quiero una operación Yo quiero ir Yo quiero ir al cielo Quiero estar con mi esposa Quiero estar con Cristo So cuatro días después Él tiene esperanza Pero la esperanza No estaba aquí La esperanza estaba allá Adonde no hay enfermedad No hay cáncer No hay muerte No hay diablo Aleluya Yo tengo una esperanza Pero hasta este día Que llega mi Mi día Cuando voy a enteridad Voy a trabajar Lo mejor que puedo Predico en inglés Predico en español Predico en japonés Si puedo Yo voy a predicar Porque Yo quiero llegar al cielo Con almas Quiero que otros Y otras Encuentran el Gozo El poder Y la vida De abundancia Que Cristo da Él te ama Hijo Hija Hija Y no hay nada Que no te perdona Él te perdona Vienes como estás Y Él te perdona Pero si estás En este lugar Y es una pregunta Si hoy era su último día Como mi papá Si hoy era su último día ¿Estás seguro A dónde vas a ir? Porque cuando Mi papá Estaba muriendo Él estaba Mirando al cielo Porque ya sabía A dónde A dónde iba a ir Pero hay muchos Quizás que están Aquí en este lugar Están diciendo No sé Y no vas a ir Al cielo Porque tienes Una religión No vas a ir Al cielo Porque vas A una iglesia Es un miembro De una iglesia Vas a ir Al cielo Porque has Puesto su fe En Cristo Que murió Para sus pecados Y todo Que clama En el nombre De Cristo Son salvos Son libres Él te da Vida eterna Es un regalo Hoy es su día De empezar De nuevo Se va a preguntar Algo Si estás diciendo Pastor Quiero un Empezar Quiero empezar De nuevo Quiero perdón Quiero vida eterna Quiero una vida Nueva Necesito La ayuda De Dios Necesito un milagro Mi vida De cambio Dios te puede cambiar Lo ha hecho En mi vida Mi esposa Y muchos Que están aquí El Dios Que salva El Dios Que sana El Dios Que da Vida eterna Voy a contar Hasta tres Si estás diciendo Pastor Quiero entregar Mi vida A Cristo Quiero una nueva Vida Quiero liberación Lo quiero En este momento Quiero salvación Uno Cuando diga El número Tres Levanta Sus manos No te avergüences No te avergüences Porque Dios No está avergonzado De ti Él murió Públicamente En una cruz Para ti Él te ama Tanto Pero la única Manera De ser salvo Es poner su fe En Cristo No hay otra manera No vas a entrar Al cielo Porque es una buena persona Todos somos pecadores Y necesitamos Un salvador Que murió Resistió Y conquistó La muerte Él te da vida Eterna Y todos Que están en Cristo No mueren Nada más Viven por eternidad Él nada más Cambió Él cambió Su casa De la tierra Al cielo Mi papá está vivo Mi mamá está Viva Porque Puso su confianza En Cristo Uno Quiero entregarme Vida Quiero vida Eterna Dos Y cuando diga El número Tres Levante Sus manos Uno Dos Tres Levanten Sus manos Gracias 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 Allá atrás Gracias Gracias Ahí está Aleluya 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 Vamos a orar El milagro Más grande Es salvación El milagro Más grande Todos Que levantaron Sus manos Hágame un favor Venga al frente Nada más Voy a orar Por usted Está diciendo Estoy dejando Mi vida Que Mi vida Sin Dios Y estoy empezando Una vida nueva Todo Que levantaron Sus manos Venga al frente Venga al frente Vamos a orar Contigo Es un acto De fe Es un paso De fe Vamos a dar Un aplauso A todos Que están Viniendo Para salvación Y vida Nueva Y vida Eterna Aleluya Aleluya El milagro Más grande Salvación Un aplauso Más grande En el cielo Tiene una fiesta Aleluya 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 Gracias Te espera Ven, 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 ven Ven Decía Ven Que tu pueblo Te espera Tu pueblo Te espera Ven, 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 ven Decía Ven Que tu pueblo Ok Vamos a orar Para ellos Para recibir Perdón Y vida Eterna Vida nueva Todos que están En Cristo Son nuevas Criaturas Lo puedo hacer Lo puedo hacer Con Cristo Él me da La fortaleza El poder El deseo Para vivir Una vida Recta Él nos dice Puedes vivir Esta vida Pero te doy El poder También Perdón Vas a recibir Perdón De sus pecados Y también Vas a perdonar Ellos Que te han dado Hecho daño También Tenemos que recibir Perdón Y darlo también Pero vas a Vas a recibir No una religión Vas a recibir Vida Eterna Cristo Va a vivir En su corazón El Espíritu Santo Va a entrar Su corazón Vamos Todavía viene Todavía viene Aleluya Amén Ok Y todos Y todos Que están Entregando Su vida A Cristo Cada semana Estamos aquí Cada domingo Venga Tienes Más que Ciento Algo Horas Por semana Te estamos Diciendo Debes dar Dos Dos horas Venir a la casa De Dios Adorar A Dios Es Es mi día Es mi día Yo adoro A Dios Todos los días Pero voy a la iglesia Y adoro Con mi familia Y cuando adoro Con mi familia Voy a ver Bendición Voy a ver Salvación Voy a ver Milagros Y voy a dejar Que Cristo Tenga un trono En mi vida Cada semana Vengo Cada semana Vengo Ok Un hábito nuevo Un hábito nuevo Amén Vamos a Vamos a Inclinar Nuestra Nuestra cabeza Y orar En este momento Cristo Diga esto Cristo Te doy gracias Que me amas Que me amaste Tanto Que sufriste Y muriste En una cruz Para mis pecados Y resucitaste De los muertos Estás vivo Perdóname De todo pecado Libérame Señor Abro mi corazón Cristo Te acepto Y te confieso Como mi Salvador Salvador Y Señor Recibo Vida eterna Soy una nueva Criatura De este día Adelante Llena mi corazón Con mi espíritu Con su espíritu Santo Llena mi corazón Con su amor Con sus deseos Con su poder Gracias Señor Soy salvo Y soy Un discípulo De Cristo Por el resto De mi vida Te doy la gloria Gracias Señor En el nombre de Cristo Oro Aleluya Amén Vamos a dar un aplauso Al Señor Vamos a orar por usted Con su espíritu